Hola guapuras, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Rocío Hernández y es un gusto que estén por aquí. Miren, el día de hoy guapuras, la verdad ando así un poquiz arreglada porque la verdad fui a unas carreras distintas que tuvieron aquí en San Antonio y Medio. Lastimosamente yo no grabé nada y la verdad no tenía intenciones tampoco de grabar porque hay mucha música y ustedes saben que pues no puedo poner videos con música aquí en el canal porque primero tienen derechos de autor y ahora pues no me lo van a monetizar y pues a peligro a que me lo vayan a poner un strike o cualquier cosa al canal, entonces mejor no. Así que fuimos, fuimos a almorzar, fuimos a comprar unas minutas y unas papitas y creo que nos regresamos porque queríamos venir a hacer otras cosas a la casa. Más que todo para grabar en el canal de David y también en el mío. Solo de que pues, la verdad estoy muy muy emocionada porque, ay Dios mío, me he hecho como adicta a una serie que es la de, ¿cómo es que se llama? The Walking Dead o algo así, no, no puedo mucho inglés, así que disculpo. La verdad me he hecho como bien fanática de esa serie y está muy muy buena, creo que algunos de ustedes la han visto. Es una serie de zombies, estoy como a la temporada creo que 5 si no me equivoco. La verdad me siento fascinada con esta temporada, está muy buena y como que cada episodio así como bien chido va, pero me llega. La verdad les quería decir de que me disculpen si algunas veces no les tengo contenido o no ven un video porque es que estoy un poquito, por decirlo así, tengo un poquito de problemas con el internet. La verdad hay muchas veces que está mala la señal, creo que en este mes que viene o en el otro le voy a subir creo que dos gigas más porque la verdad estos medias que tengo ahorita no me están funcionando. Para subir tres videos diarios es lo que yo quiero subir va, entonces mucho me está costando, hay días que no se me sube ni siquiera uno porque está muy mala la señal. Y como los videos pesan también van, y eso es que los edito y si no los editara pesaron más. Pero la verdad sí les quiero pedir disculpas guapuras, la verdad yo estoy muy muy contenta de tenerlos, gracias, mil gracias por todos aquellos que siempre me dejan un lindo comentario, pueden estar pendiente de mí. La verdad mil mil gracias, yo los quiero, los adoro guapuras. Ustedes son mi familia y ahí vamos, como les he dicho, poco a poco pero seguro que es lo más importante. Así que si no ven un videíto cualquier día no vayan a pensar, ah esta edad se está queriendo olvidar o ya no quieren subir contenido, no, es por la señal que tengo que, o sea, mejor dicho porque el internet no me da para subir videos ya que pesan mucho. Pero primeramente Dios, ya más adelante yo voy a solucionar eso y ya no va a faltar ni un día sin contenido porque la verdad no puedo ahora que estoy en mi mejor, en mi mejor época, por decirlo así va. Porque ya, ya pasé el paso más difícil, así que hoy solo me queda pues esforzarme, echarle ganas, hacer un poco de todo. Pero como les dije, más adelante voy a solucionar eso y pues primeramente Dios sigamos bien. Espero que ustedes se encuentren bien guapuras, la verdad siempre paso pensarnos, ojalá que todos, cualquiera que de repente ve un video mío, pues ojalá que los cuide, Dios los cuide o que los proteja. Más que todo, y que me los bendiga porque creo que es lo más importante, estar con salud, como cuando me preguntan cómo estás, pues lo más importante es estar con salud. Porque creo que cuando uno está un poco enfermo, ustedes saben de que, ay no, ahí viene para abajo uno ya, este, sin querer hacer nada. Entonces yo digo pues, puedo ser o puedo tener pereza aburriendo, lo que se vengan ganas menos enferma porque, de hecho yo no sirvo mucho para estar enferma. Yo, yo detesto estar enferma, detesto que me dé una gripe, o sea, soy bien así, gracias a Dios, a pesar que allá al siglo me vitamino, casi no soy muy, muy enferma. O sea, sí, este, gracias a Dios tengo todavía mi defensa bastante alta, como dicen, y no me enfermo mucho. Pero, pues puras, eh, estoy, estoy muy feliz, estoy muy, muy feliz, eh, como les digo, eh, ahí vamos poco a poco. Eh, lo que les iba a decir es que, este, van a haber días que voy a subir tres videos, cuatro o cinco, los que, los que pueda. O sea, la verdad, eh, me está yendo muy bien, para decirles, entre más videos subo, mejor van mis estadísticas, a pesar que, eh, no se vean como tanta vista, va, o sea, va, va muy bien el canal. Entonces, por eso no quiero dejar de subir ni, ni un día. Eh, he tenido también, eh, los en vivos como un poco apagados, discúlpenme. Disculpenme, pero primeramente Dios, este, más adelante van a haber en vivos, van a haber más en vivos. Eh, yo les prometíva de que, que siempre iba a ser en vivo después que mi canal, eh, estuviese monetizado. Así que, pues, primeramente Dios, eh, más adelante voy a ser más en vivo. Voy a estar más como, como que me voy a desocupar más. Ya noté que la gente, mejor dicho, en mi canal, eh, como nosotros revisamos cualquier cosita, siempre estamos pendientes a las estadísticas, eh, las horas, eh, qué personas, o de qué país me están viendo más. Entonces, mi horario de, de la gente está más conectada es en la noche. Entonces, obviamente, este, los en vivos tienen que ser de noche. De hecho, creo que ningún en vivo es en el día. Todos fueron de noche, así que, pues, la verdad, eh, había muchos conectados anteriormente. Sé que hay muchos nuevos que no me conocen, pero, pues, yo les digo de que, pues, se suscriban y que, eh, sigan viendo los videos. O, que vayan a ver todos los videos para que conozcan un poco a mí. Eh, sé, sé que siempre, ciertas personas vienen a, a dejármelo en comentarios. Sé que muchos entran por curiosear, a ver qué es lo que hago. La verdad, yo estoy muy, muy feliz. Eh, gracias a Dios, eh, logré lo que quería. Y, y ahora estoy logrando que me quieran tal y como soy yo. Yo, mi contenido es lo más, más sano, lo, lo más mejor que pude hacer y lo más mejor que creo que pude obtener. Eh, la verdad, eh, como les digo, mi contenido es muy sano. De hecho, eh, eh, creo que por ahí tengo un, un, este, unos comentarios, eh, de, de Instagram que de repente me escriben y me dicen, Este, este, qué, qué clase de contenido haces. Entonces, yo les digo, mira, mi contenido es algo bien, bien humilde y lo más sencillo que pueda. Mis videos no llevan nada, de nada, de, o sea, nada, o sea, lo más sencillo. Y me dicen, ok, y te iré a ver. Creo que me dijo uno. Otro me dice, ah, ¿por qué no subís este video en el río? Que ya vas a ver un montón de vistas, que no sé qué. Y estoy como que, hum, o sea, yo le dije, no, o sea, primero, no quiero hacer contenido así. Y segundo, que, eh, tengo muchos problemas. O sea, cuando uno ya tiene monetizado el canal, ahí se da cuenta de que YouTube hasta una miniatura mal no le deja poner a uno. Y entonces, este, y según la gente, la gente que tiene unos pensamientos, sí, es cierto, ahora en día el contenido de muchas personas es así, pero, no, digo yo, Creo que muchas personas hacen contenido sano y las quiere la gente, entonces, ¿por qué yo no? Y además que vengo de, de canales donde, ah, ya pasé por eso y es como detestable. Entonces, obviamente, ¿cómo que no? O sea, puedo hacer algo sencillo y humilde. Así que, guapura, yo les agradezco mucho, la verdad. Gracias por apoyarme. Gracias por todo. Gracias por, por siempre ser pendiente de mí. Gracias, yo los amo de todo corazón. Y eso les quería decir, de que, si proban el videito, solo que tengo este pequeño problemita. Pero, pues, ya en unos meses lo voy a arreglar. Así que, guapuras, fue un gusto que me hayan escuchado. Gracias, mil gracias. Los amo, guapuras, son todo para mí. Así que, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Chau.